No me recolvía No te escucho Y no fue posible de inventar A la gente Era tan hermosa, perfecta, renomante No puedo vivir Me llamé, me quedaré El sesionario De tu cuerpo Todo el cielo Respirando el mismo aire Que no llenaba Este juicio Seguirá Me hice olvidar Tus besos volar Descubre Con la ola Entiendo la soledad Y yo Solo Seguirá Respirar Que altura Me entiendo No puedoificar Qué color Fue todo Te podemos No entender Nosotros, Monterrey Nunca No nos vamos olvidar No me gustó de ti, te fuiste de mi lado No me gustó de ti, no me gustó de ti Me has vivido muchos días buscándote en mi guarda Y no encuentro más que un alma echando en pedazos Y no encuentro más que un alma echando en pedazos Me regreso con la madre, quiero brillar en mi pie Y no encuentro más que un alma echando en pedazos De visión de vida, tus derechos nos podrán Estuve con amor, al verbo en la soledad Y yo no enseña, que nega, rebeña Que al suelo y en todo momento Y yo no encuentro más que un alma echando en pedazos Y yo no encuentro más que un alma echando en pedazos Y yo no encuentro más que un alma echando en pedazos Y yo no encuentro más que un alma echando en pedazos Y yo no encuentro más que un alma echando en pedazos Y yo no encuentro más que un alma echando en pedazos Y yo no encuentro más que un alma echando en pedazos Y yo no encuentro más que un alma echando en pedazos ¡Gracias!